Como todas las semanas, ayer hice una carne asada con mi familia y amigos. Todos quedaron fascinados con el sabor de la carne, el pollo asado y del costillar. No faltó el que deseaba conocer mi secreto. Unos decían que era el corte, otros que el sazón y otros que la salsa. Pero mi secreto es dónde lo cocino. Es un asador del Tisne Asadores. Están hechos con toda la mano y con materiales de alta calidad. Puedes ordenar el tuyo marcando al 800-6202, 800-6202 o busca en Facebook el Tisne. Aprovecha la promoción, 6 y 12 meses sin intereses con tarjetas participantes. Contamos con sistema de separado. Entregamos sin costo en Monterrey y en Saltillo. Y hacemos entregas a cualquier parte de la república con costo de envío. Así que recuerda, si quieres dejar a tus invitados fascinados con tus carnes asadas, ordena ya tu asador del Tisne al 800-6202. El Tisne Asadores. El chiste es echar humo. Oye. El Tisne Asadores. El Tisne Asadores.